La Comisión Médica de la UNAFUT mostró este jueves los datos de casos de COVID-19 que registran los equipos de la Primera División del Fútbol Nacional. El Municipal Pérez Celedón registró de agosto de 2020 a abril de 2021 12 casos de COVID-19, la mayoría un total de 11 del 19 de marzo a esta fecha. La próxima semana se realizará un testeo masivo en los equipos de la máxima categoría. La solicitud de hacer el testeo a todos los equipos entre lunes y martes de la otra semana. Si estamos con eso y podría ser que depende de cómo salga ese testeo, nosotros podríamos hacerse o pedirse otro testeo a los cuatro equipos que clasifiquen ya para la final cuando haya terminado la parte regular del campeonato. La primera pregunta era básicamente, perdón, ah sí, que si había reinfección. Nosotros no hemos detectado que ningún jugador se haya infectado en forma asintomática de alguna manera hasta el momento. Aquí está en el reporte, ahí está detallado. 137 casos de COVID-19 se registran hasta el momento sumando a los 12 clubes.